saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias madre cubana ruega libertad para su hijo ya yo no tengo vida no son terroristas no lo son hasta cuando este abuso dice además la madre de yazdani benítez quesada uno de los manifestantes cubanos del 11 de julio en la provincia de artemisa ruega las autoridades de la isla que liberen a su hijo de 26 años quien padece de trastorno psiquiátrico artritis reumatoide la policía política tiene en fase de preparación un expediente penal contra yamilda jésica miranda michel miembro de la unión patriótica de cuba un agente de la seguridad del estado cuyo nombre desconozco me hizo varias amenazas que iba a ser llevada a prisión si continúo con el activismo político si sigo en las filas de la umpacup me dijo que mirara al espejo de josé daniel denunció a través de radio y televisión martín miranda michel cuba no es un país pobre asegura embajador de argentina en habana el embajador de argentina en cuba luis alfredo yaregui afirma que cuba no es un país pobre sino uno que está sujeto a una situación económica difícil en un acto de entrega de donativos abogado alian espinoza sobre apertura de fronteras en cuba con un sistema sanitario destruido para mí es una locura evidentemente si tú no puedes garantizar la salud de tus ciudadanos cómo vas a garantizar la de un mayor número de personas dijo el letrado en referencia al manejo de la crisis sanitaria en cuba la lluvia y el mal estado de las ruedas dejan a un pillote de renta en una zanja y dos heridos en camagüey las gomas delanteras del 701 perteneciente a la renta de holguín tenían alambres afuera lisas completamente mandan los carros para la calle sin condiciones y después no quieren que ocurran accidentes denunció el testigo de los hechos gobierno de cuba flexibiliza medidas a viajeros procedentes de rusia podrán traer 120 kilos de equipaje y no se les realizará pcr al arribar sólo tendrán que cumplir el aislamiento requerido en hoteles de los paquetes que ofertó el ministerio del turismo trasladan féretro en una camioneta ante la falta de carros fúnebres queda el desnudo la realidad sobre los problemas de transporte en la isla ya que una familia tuvo que trasladar un féretro en una camioneta seguimos saludando a nuestros seguidores en esta edición de noticias nuestros saludos son para tasmaida lines que nos comparte el siguiente comentario muy buena información yo que estoy en cuba no sé nada de lo que escucho aquí porque aquí los periodistas del noticiero o locutores tienen que decir lo que quieren este bello gobierno que lamentablemente lo pone muy triste a uno patria y vida y a horacio contreras qué clase de potencia médica mendingando por el mundo descarado es lo que son se les cayó el cartelito y a manuel díaz patria y vida vivo a cuba libre del fascismo revolucionario abajo la dictadura si usted también quiere ser saludado suscríbase déle like active la campana de notificaciones haga su comentario y en el próximo vídeo estaremos escogiendo el comentario de uno de ustedes lis cuesta organiza festival de música en cuba mientras sistema de salud colapsa en noviembre se celebra el festival de música de san remo en cuba organizado por la primera dama del régimen lis cuesta ocdh tilda decepcionante el silencio de la ue y españa sobre cuba la codh calificó de decepcionante el silencio de la unión europea y españa tras el encarcelamiento de los principales líderes opositores seguridad del estado recrudece el cerco policial activista cubana carolina barrero la vigilancia la joven historiadora de arte se intensificó aparentemente a raíz del paseo que días atrás aprovechando un descuido de los represores la llevó hasta la casa de sus amigas camila lubón y catherine biscuit quienes también se encontraban bajo asedio policial padre cubano muestra dinero a pagar por dos pares de chancletas para sus hijas el cubano pagó 2.550 pesos por dos pares de chancletas para sus hijas un precio superior al salario mínimo en cuba gobierno de cuba mantiene prórroga automática sin costo de cubanos en el exterior la medida viene a dar continuidad a la política adoptada por las autoridades cubanas de conceder facilidades en el trámite migratorio a todos aquellos ciudadanos que se habían quedado varados o en situación de no poder viajar a cuba debido a la pandemia muere por coronavirus joven médico cubano de mayebeque no merecías un final así el doctor tony rodríguez falleció este lunes en el hospital miguel enríquez donde hacía su residencia en especialidad de cirugía gobierno de cuba responde a peligroso derrumbe por obra hidráulica en lacto beneficiará a más de 100 mil habitantes autoridades justifican el mal trabajo y los daños ocasionados a los residentes de la esquina de 16 y c en el municipio 10 de octubre con los supuestos beneficios del proyecto para mejorar el colector del alcantarillado funcionaria reconoce que algunas personas no quieren vacunarse en cuba especialistas cubanos de salud alertaron que la vacunación es necesaria para lograr la inmunidad de rebaño y que reduce notablemente los riesgos de contraer la enfermedad y ser hospitalizados de gravedad 75 por ciento de casos positivos en habana tienen tres dosis de vacunas castristas el 75 por ciento de los cubanos infectados con la cob 19 en habana tienen las tres dosis de agdala o soberano 2 en pleno pico de la pandemia en cuba anuncian la apertura de fronteras el 15 de noviembre el gobierno habla de un proceso gradual pero sólo anuncian restricciones para los nacionales cubano fabrica concentrador de oxígeno para salvar la vida de su esposa el cubano inventor de la versión criolla el concentrador portátil de oxígeno es natural de manzanillo provincia de gradman médico cubano sobre apertura el turismo el apuro puede traer más atrasos cuál ha sido la efectividad demostrada cuando no se ha hecho o no se ha publicado un estudio serio sobre la realidad de estos candidatos y las reacciones adversas en los sujetos vacunados preguntó pupu casas la desconfianza de los cubanos en el partido comunista de cuba aumenta cada día y eso se vio reflejado en una encuesta de cuba data seguidores de info cuba youtube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un vídeo por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de telegram o whatsapp el enlace a los canales se encuentra en la descripción del vídeo muchas gracias nos despedimos de una nueva edición de noticias del día martes 7 de septiembre 2021